Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Todo fino, gracias. Todo fino, todo fino. ¿Qué estás haciendo? Estás amarrando el caballo ahí ahorita. Mira, vamos primero a darte las gracias por tomarte estos minutos de conversar con nosotros. Y bueno, se sigue conectando bastantes personas. Sabemos que eres una persona y un jugador bastante querido por la afición del Cardenales. Pero hay que hablar del tema del momento a ti. ¿Cómo te afectó esta pandemia? Sabemos que te estabas preparando de cara a una nueva temporada. Y bueno, lamentablemente esto fue algo que nos afectó a todos. Y a ti en lo personal, ¿cómo te tomó esta situación del COVID-19? Mira, nada fácil. Nada fácil por todo lo que está pasando. Sabemos que lo que está pasando a nivel mundial es duro, es trágico. Pero a la vez yo creo que algo tenía que pasar últimamente, ¿no? Para que el mundo se diera cuenta que el valor de las cosas, para aprender a valorar las cosas. Yo creo que esto también ayuda estar unidos, ¿no? Como familia, estar unidos, estar en casa. Todo ese tiempo que por lo menos principalmente nosotros los peloteros que nos las pasábamos viajando. Perdíamos ese momento de estar con nuestros familiares. Ahora mismo no estoy con mi familia porque están en otro país. Pero estoy en comunicación con ellos todos los días. De verdad que no es fácil. No es fácil todo lo que se está viviendo. Pero bueno, esperando que Dios tome el control de esto y siga metiendo su mano para que siga curándonos. Amén. ¿A ti el personal te agarró esta situación en Arizona, no? Sí, sí, yo estaba aquí en Arizona. Cuando me dicen, cuando suspenden el sprint training, yo todavía estaba en el equipo grande. A mí no me habían bajado. Por ahora no me han bajado, gracias a Dios. Estaba con el equipo, suspenden el sprint training y yo tomo la decisión de irme a Florida, a mi casa. Pero, porque yo estoy practicando aquí en casa de Eduardo Escobar. Cuando me dice, cuando yo le comento a Escobar, Escobar me dice, no, o sea, ¿qué vas a hacer tú para allá? Si tú tienes, digamos que la primera opción del equipo, cualquier cosa que pase, tú eres el que va a estar ahí. Uno nunca sabe qué puede pasar, ¿me entiendes? Y por ahí fui yo bajándole a la guardia. Ya yo había hablado con el hermano mío, le dije, mira, nos vamos para Florida, alístate que nos vamos mañana. Eso fue un domingo. Y él habló con la gente de Arizona, decidieron dejarme, me dijeron que no, que no podía irme, porque esto no sabía hasta cuándo iba a pasar y esto. Y bueno, tomamos la decisión de quedarme y bueno, aquí estamos, fajados, entrenando todos los días. Claro, Daniel, se perfiere que esta temporada pudiera ser de muchas oportunidades. Sabemos que el objetivo siempre, en tu caso, ha sido poder establecerte y regresar a las grandes ligas. ¿Qué ha hablado la organización en cuanto a planes de futuro contigo en esta organización de Arizona? Estuviste todo el año pasado en tripleadas, has tenido unos números impresionantes ofensivamente, pero ¿qué te han dicho ellos de cuáles pueden ser las oportunidades en un futuro para ti? No, mira, acuérdate que yo no estoy en el roster, se me hace un poco más duro el yo decir, no, mira, yo tengo la ventaja de que yo me voy a quedar en el equipo, ¿me entiendes? Bueno, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir esforzándome siempre. No sabemos qué va a pasar si se va a hacer la liga, si no van a acceder a la liga. O sea, son muchos factores que influyen. Pero sí, ellos de verdad que han tomado bastante interés en mí. Ya este es mi tercer año con la organización de Arizona. Yo creo que eso dice mucho, ¿no? De mi trabajo que yo le demuestro a ellos. Pero nada, como te digo, hay que esperar, hay que seguir trabajando, esperar que ellos tomen la ayuda. Bueno, esperar que pase esto pronto. Ya salimos un poco del tema del baseball. ¿Cómo haces o qué actividades haces que no sé entrenar para distraerte en estos días? Porque sabemos que es una situación que nos afecta a todos. Y bueno, ahí en casa no es fácil estar insegurado para ninguna persona. Pero tú, ¿qué actividades haces para distraerte? Sí, bueno, por lo menos en la mañana. En la mañana eso es entrenamiento, bateo, gimnasio. En la tarde, ya en la tarde tipo 5, 5 y media. Ya vamos a la calle, nos vamos en bicicleta. Vamos a una distancia más o menos como de 15 millas, más o menos. Digamos que eso es alrededor de 40 minutos. 40 minutos en bicicleta, regresamos. Ya lo tomamos nosotros como un cardio. Diríamos nosotros como un cardio. Pero si todavía no ha oscurecido, regresamos y empezamos a echar la partida de básquet. Ahorita estamos lanzando balones y eso. A ver si le quitamos el puesto a Curry y a toda esa gente. Mira, otra pregunta que te tenía que hacer y te me escapaste porque te colocaste el gorro. ¿A quién se le ocurrió esta idea de ponerse telón, de pasarse la máquina? ¿Quién fue el delideo? Porque sabemos que estuvieron bastantes personas involucradas entre esos. Estabas tú, estaba Ilhemaro. Pero esta dinámica, este reto que ustedes inventaron, ¿a quién se le ocurrió? Sí, mira, eso fue un día que Eduardo estaba en el garaje y estaba con Ilhemaro. Y yo veo que ellos hacen un live. Cuando yo veo que están en el live, está Eduardo recortándose. Cuando yo me conecto, él me dice, prospecto, llégate, que a ti te toca también. Yo me voy con mi melena, me voy para allá. Cuando llego allá, yo veo que es Salvador Pérez que había nominado a Eduardo. En ese momento, cuando están en las cámaras, ellos lo nominó. Salvador nominó a Eduardo para recordarse. En ese momento, cuando yo voy a la cámara, está hablando Eduardo y Salvador. Y Salvador me dice, mira, bichito, tú también vas, tú no te salvas. Y en ese yo le digo, no, 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 no. A mí no me nominaron y mi mamá no me deja recortarme el pelo. Le digo yo, en son de juego. No, oye, ese se privó en risa y eso era risa, risa, risa y risa. Y me dice, no, 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 yo voy a hablar con tu mamá. Yo le voy a decir que te deje recortar el pelo. No, a la final me lo tuve que recortar. ¿Qué iba a hacer? A la final me lo recorté. Bueno, esas son parte de las cosas diferentes que no pueden inventarse en estos días. Sabemos que sobre todo los peloteros venezolanos tienen una buena relación y sabemos que este challenge va a seguir. Una de las preguntas que ya están haciendo las personas por aquí y por los comentarios, a pesar de que tú has sido una persona que en todo momento aclaró o dijo cuáles fueron las razones por las cuales no estuviste presente con Cardenales en esta temporada que pasó. Pero vuelvo a explicar a todas esas personas las razones, sabemos que son personales, en tu caso, por las cuales no tú informaste con Cardenales en esta temporada que pasó. Bueno, todo el mundo me ha preguntado todo eso. Yo creo que lo dije también en un live anterior. Lo dije también durante la temporada, cuando fue la temporada. Una de las razones por la cual yo no estuve con el equipo fue por el nacimiento de mi chamo. Cuando estaba el nacimiento de mi hijo, una de las otras cosas tenía que sacar la visa, tenía que salir del país. O sea, no me podía ir sin dejar a mi esposa, dejar a mi hijo solo, ¿me entiendes? Entonces, para sacar a mi hijo del país tenía que hacer un proceso de papeleo. Entonces, iba a tardar un poco, iba a tardar un poco más de lo normal. Entonces, yo creo que para la final sí podía, podía haber llegado. Pero no, digamos que no estaban las condiciones como tal. Yo me podía meter. Entonces, yo llevo, no, mira, yo voy a jugar. Pero para yo no dar ese 100%, no rendir como yo estoy supuesto a rendir. Decidí, al final decidí, mira, sabes que no, no, no vamos ahí. Y mejor yo me quedo aquí viendo a los muchachos, los sigo apoyando. Que eso sí, ahora entiendo a la fanaticada por qué que sufren tanto. Eso es, oye, eso es lo peor, ve a tu equipo jugar detrás de una pantalla. Que tú no puedas hacer nada, que tú no puedas... ¿Cómo se suforma? ¿Anda a una final o viéndola? No, viéndola, viéndola. Es un ataque, es un ataque en el corazón. Feo, feo. No, 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 pero... ¿Y tuviste comunicación con los muchachos de Venezuela? ¿Hablaste con alguno de ellos? Con todo, con la mayoría, hablé con todo, con el que siempre hablaba, con el compadre, con el de Maro. Hablaba con Carlos Rivera, hablaba con William Pérez, hablaba con Francisco Arcia. Y en mi casa estaba Rangel, Ravelo, porque vivimos cerca. Y nos fuimos a... Pero no, de verdad que fue una final rígida, una final de verdad. Una de las mejores finales que se han visto, se ha visto la del año pasado. Nadie tiene la dicha de jugar, de llegar a un juego siete. Y Caribe y Cardenales tuvieron la dicha de llegar a ese juego siete. Sí, la verdad fue bastante emocionante. Bueno, los muchachos realmente demostraron, a pesar de estar abajo en la serie con ese gran equipo que contaba también Caribe, lograr traer el bicampeonato. Pero ahora hablando de esa generación del Cardenales, que ya lleva cuatro finales de manera consecutiva. Se dice fácil, pero no lo es. Ya dos campeonatos. Esta generación se está perfilando o puede perfilarse como una de las más interesantes o perfilándose para ser el equipo de la década. ¿Tú crees que esta generación, que es muy joven todavía, aún puede lograr cosas más interesantes de las que ya nos han mostrado en los últimos años? Mira, claro que sí. Claro que sí. Yo lo he dicho, ¿no? Ahora es que Cardenales vienen cosas buenas. Yo creo que tanto nosotros, tanto como nuestros familiares, tanto como nuestros hermanos que están en el cielo acompañándonos y la fanática que siempre ha estado con nosotros, yo creo que se merece esos campeonatos y muchos campeonatos más. Yo creo que esa fue una de las primeras alegrías de las que pasó hace dos años cuando quedamos campeones, que buscamos el quinto título. Y bueno, ya el año pasado llegar al sexto título, mira, eso fue de verdad increíble. Pero bueno, gracias a Dios las cosas se han dado bien, las cosas se han dado a nuestro favor. Tardo o temprano tenía que darse. O sea, veníamos jugando buenas pelotas desde el 2014 hasta el 2017, ¿no? Que fuimos a la primera final, creo que fue. Y yo creo que eso influyó bastante. Tenemos el material, tenemos el material y tenemos la fanática que siempre nos ha respaldado. Y bueno, y el apoyo de nuestros familiares que ha sido primordial en cada uno de nosotros. ¿Cuál crees que ha sido para ti la clave en estos últimos años? Que han hecho distinto a esas dos finales que fueron bastante dolorosas. A estos dos años que sí, el equipo un poco más duro ha logrado obtener estos títulos de manera seguida. Yo creo que lo que influyó en esos campeonatos, yo diría que fue la química. La química y la unión que había en el equipo. Yo creo que jugamos como equipo, jugamos bastante en la final. La primera final que perdimos contra el Zulia, muchos de nosotros queríamos ser héroes, ¿no? Queríamos ser héroes, queríamos estar en la primera plana del periódico y todas esas cosas. Cosas que individualmente se les respetan, ¿me entiendes? Pero una de las cosas que ha influido en los últimos años en la final ha sido el jugar en equipo, en jugar y hacer las pequeñas cosas. Esa es una de las claves que ha hecho el Cardenal de Lara últimamente. Y bueno, el picheo que ha estado intachable, de verdad que sí. Así es. Mira, por aquí nos preguntan algo que es bastante, que preguntan sobre todo en las publicaciones. ¿Quién es el capitán en ese crujado del Cardenal? Por aquí preguntan específicamente. ¿Quién es el capitán? ¿Tú o sin H? Mira, yo no puedo hacer esa votación. Yo creo que la votación la dejamos al público. Pero no, la relación que tenemos el compadre y yo ha sido fenomenal. Creo que los dos somos líderes en el sentido de que tratamos de ayudar a los que nos siguen. Tratamos de levantar a ese pelotero que quizás no le está yendo bien en ese momento. Tratamos de levantar el equipo, de levantar el ánimo y eso es lo que ha sido nosotros, ¿no? Eso es lo que hemos hecho nosotros últimamente, en levantar a nuestro equipo, en darle ese ánimo y, bueno, jugar la pelota alegre, positivo y, bueno, esperar el resultado positivo al final del día. Otra de las cosas que te quiero preguntar, Javier, tuviste una experiencia nueva, por así decirlo, para ti. Tuviste la oportunidad de representar a Venezuela en el Mundial del Premier 12. ¿Cómo fue esta experiencia, más allá de los juegos, más allá de lo deportivo? ¿Cómo fue este momento de colocarse la franela de Venezuela en una competición de tanta importancia como lo es este Premier 12? O como lo fue el Premier 12. El vestir la camisa de Venezuela para mí es un orgullo. El representar a tu país, no solamente... El primer año, porque de verdad que ha tenido buen equipo para grandes cosas. Las cosas no se han dado, hemos visto mucha crítica de los fanáticos que Venezuela solamente va para allá a solo relajar, lo agarran como unas vacaciones. Esto sigue siendo un trabajo para nosotros. Controlamos lo que podemos controlar. No podemos controlar otras cosas que si vamos ganando en el séptimo nos quitan el juego. Es parte del juego. Son cosas que no se esperan que van a pasar, ¿me entiendes? Pero estos últimos años Venezuela ha tenido un tremendo equipo. Esperemos que para el Clásico, ese repechaje con el favor de ellos, agarremos ese pase para Tokio. Precisamente hablando de ese repechaje olímpico iba a realizarse ahí en Arizona. ¿La Federación Venezolana se había comunicado contigo y vas a estar presente dentro de este roster que iba a participar en este evento? El gerente del asistente de Arizona me dice, mira, me llamó la gente de Venezuela que si estás dispuesto a jugar con el repechaje ahora en marzo. Yo le digo, mira, yo quiero ir porque para mí es un lujo vestir la camisa de Venezuela, pero ahora mismo ustedes me están dando la oportunidad de estar aquí en Arizona. Me dieron la invitación que tengo que aprovechar y demostrarle a ustedes que yo quiero estar con el equipo y hacer el equipo. Si yo hago el equipo, yo no voy a repechar. Si yo hago el equipo, no voy a repechar. Si no hago el equipo, 100% voy a acompañar a mi compañero en la selección de Venezuela. Claro, era una oportunidad que llevas ya rato esperando. Por cierto, con la selección de Venezuela es una anécdota que me acordé muy bien. En uno de esos juegos, cuando en la transmisión en vivo colocan la alineación y veo que estabas jugando en los que te colocaron, y se iba a jugar en los jardines. Para todos fue una sorpresa. Sabemos, y más aquí en Venezuela, que tu posición natural es el campo corto, que allá en triple A con el Renos ha jugado hasta la primera base en las esquinas, la tercera. Pero en los jardines, la verdad, nunca te habíamos visto. Y bueno, se te dio esta oportunidad. ¿Cómo lo viviste tú? Porque sabemos que es difícil para un jugador, quizás, poder recibir este tipo de cambios tan drásticamente. Pero bueno, se te dio la oportunidad y en ese juego tuviste la oportunidad de hacer un gran desempeño, o tener un gran desempeño. Sí, bueno, eso viene del año pasado. Ellos el año pasado me dicen, este, mira, nosotros queremos probarte en el outfield para ver cómo tú te desenvuelves, para ver qué provecho le podemos sacar a eso en el outfield. Y yo, bueno, yo no tengo ningún problema. Yo juego todas. Mientras el manager mete en el aino, yo voy a meter más donde me ponga. Ese año, el año pasado, eso fue como a mitad de la temporada, me dice el manager, mire, dónde está tu guante. Yo no tengo guante, yo tengo guante ahí, yo lo quito prestado y yo juego. Y me dice, yo utilito para jugar al outfield. Y me queda riendo, me dice, no, 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 no. Es bromeando, pero creo que mañana sí puede estar jugando a outfield. Y yo, ok. Cuando me veo en el aino, me dice, estás en el outfield. El outfield. O sea, yo nunca, nunca había... Todo el mundo dice, no, que eso es fácil, que eso, eso no es amar agarrar un fly y eso. Pero eso tiene su logística, ¿no? Hay que hacer los ángulos, hay que posicionarte y todas esas cosas. Pero, y bueno, gracias a Dios las cosas se me dieron así, los fui agarrando poco a poco. Y el año pasado jugué casi alrededor de 55 juegos en outfield. Bien, bien, bastante interesante esto. En estos últimos días has tenido comunicación con los muchachos, además de Indemaro, con parte de los jugadores del Cardenal. Es que, con este tiempo y rato libre que uno tiene, has tenido la oportunidad de comunicarte con ellos. Sí, he hablado con Gustavo Molina, el buen coach. Claro. Con Selvin Langain también hablé, siempre hablamos, siempre estamos en comunicación. Antes de ayer, hablamos un rato con Carlos Rivero también, con Francisco Arcia, Pablo Orlando también, le escribí la otra vez, con Felipe Paulino, yo con la mayoría. Con la mayoría hemos estado en comunicación, gracias a Dios, eso no se ha perdido. Y bueno, tratar de un coraje en Ravelo también, tratar de estar en sintonía y tratar de prepararnos para esa temporada en invierno, con el favor de ellos, si es que se da. Ya, la comisionada de las grandes jugadas por ahí, tiene una propuesta de cómo se jugaría el béisbol a partir del mes de julio, de seguir las cosas como están con el tema de la pandemia. Tú, en lo particular, ¿cómo ves esta propuesta que se hizo viral por las redes sociales de jugar solamente en estadios de Miami, en este caso de la ciudad de Arizona, y con estas nuevas medidas, incluso sin público, y con los jugadores estando en las gradas para tratar de mantenerlos un poco separados? ¿Tú cómo ves esta propuesta que entregó el comisionado a las grandes ligas? Sí, bueno, todavía está en discusión, todavía está en discusión. ...que se hace, que no se hace, todos los peloteros están de acuerdo, porque no solamente pueden ser 10, 15, 20 caballos, que quizá digan, mira, este, si vamos a jugar, pero el resto del equipo también influye, ¿no?, el resto de los 30 equipos. Hay que esperar, hay que esperar, nada, pero gracias a Dios nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando, la verdad que no hemos parado de entrenar, y esperar que tomen la decisión ellos. Claro, otra de las preguntas que veo aquí en los comentarios, Julio, nos preguntan por tu hermano menor, en este caso Juan, preguntan en qué equipo estás jugando actualmente, y si en algún futuro te visualizas jugando con el uniforme del Cardenales. Sí, 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 con el favor de Dios, yo creo que para mí eso sería un privilegio, no solamente para mí, sino para mis padres, vernos crecer en este mundo, y de un momento a otro vernos jugar en el mismo equipo, eso para nosotros sería un privilegio, y para la gente que nos conoce, bueno, también sería un orgullo, ¿no?, pero sí, mi hermano juega con el agente de Marinero de Seattle, ahora mismo está en la rookie, como le dicen, este es su segundo año, este es su segundo año, sí, iba a ser su tercero, pero bueno, por cosas del destino, bueno, este año no se le cuenta, pero ha tenido la lesión en la rodilla, que lo ha impedido jugar completo la temporada, en la rookie, pero bueno, gracias a Dios se siente mejor, y esperar que Dios me lo mantenga sano, para que sea un grande liga más en un futuro. Ojalá, ojalá, Meñi, y bueno, esperemos que se logre recuperar de esa lesión. Nos preguntan también por aquí, por Luis Jiménez, y cómo viste tú ese cambio, o cómo analizaste todo ese cambio de regreso al Cardenales de un histórico como lo es Luis Jiménez, y que es ya de tu tierra, de Bogares, mucha gente de Bogares también por aquí escribiendo. Sí, mira, un saludo a toda mi gente de Bogares que nos están viendo, yo sé que hay muchos por aquí, pero no los he podido leer, pero sí, mira, contento, contento por tenerlos en el equipo de nosotros, ver que otro compañero, otro colega de mi pueblo se haya unido con el Cardenales nuevamente, a pesar de que él estaba con Cardenales en principio, luego fue cambiado, pero bueno, estar allí y representar nuestro pueblo, para mí es un orgullo, ¿no?, tenerlo en el mismo equipo y visitar la misma camisa. Por aquí nos preguntan que si alguna vez llegaste a sembrar piñas allí en tu pueblo. Yo, con lo particular, yo no llegué a sembrar, pero sí estaba en eso, me iba siempre temprano con el esposo de mi prima, que tiene piña, pimentón y todas esas cosas para allá. Otra de las dudas, Miguel, y de esas particularidades que nos dejó esta temporada, y algo que se va a ver, si vuelve, si Dios quiera, hay temporada, y logra uniformar todo el uniforme del Cardenales. ¿Quién se va a quedar con el número 5 en el Cardenales del área? Es una gran incógnita, porque esta temporada usó Luis Guilleto, el manager, el campeón, pero tú también, cuando haces la futilidad, ¿cómo haces la futilidad? ¿Cómo haces la futilidad? Se cortó, se cortó un poquito. ¿Sabe que me la puedes decir, por favor? Una de las dudas que tenían los fanáticos, y que llamaba más la atención, si Julio se informaba en esta temporada, es cómo se iba a resolver la situación del número 5. Sabemos que es el número que has utilizado durante tu carrera con el Cardenales, y en este caso, Luis Guilleto, el manager del Cardenales, lo está utilizando también. Sí, bueno, yo creo que a Hugueto, el manager actual de nosotros, se le respeta por todo su trayecto en el Cardenales, pero ya después de yo empezar a usar el 5, yo creo que yo lo volvería a usar. Si yo llegaría a jugar con el Cardenales, yo volvería a usar el 5. Trataría, no sé, de llegar a un acuerdo con él, o hablarlo de la mejor manera, o no sé. Pero sí, eso yo le dije a él, cuando yo no iba para Venezuela, yo le dije, mira, te voy a prestar 5, es mejor que lo aproveche, porque yo no voy a estar. Cuando yo regrese, yo quiero mi número para atrás. Yo no voy a pelear con números, yo no voy a hacer esto, pero en son de juego, ¿me entiendes? Porque hubo una amistad que nosotros tenemos, y es bastante tranquila, sana. Pero no, pero hay que, yo me voy con el 5, yo me voy con el 5. Mira, para que también te manda saludos Henry Rutia, que se ha conectado con nosotros aquí en el live. Otra de las preguntas por aquí que nos dejaron hace rato, es si resolverías la situación esta que estábamos conversando, una de las preguntas que te hice con respecto a quién es el capitán dentro de ese crujado entre Guemaro y tú en este caso, que si lo pueden resolver, ¿cómo resuelven el tema del líder entre Superman sin capa y Vicente Campos? No, no, no. Nosotros no llegamos a esos extremos. Esos extremos no llegamos a nosotros. Cuando tú eres, oye, cuando tú eres un caballo, cuando tú eres un líder, tú no peleas por nada de eso. Ellos se pelean cada rato para que quienes, ¿me entiendes? Uno es tranquilo, uno no se pelea por lo que ya uno sabe qué es. Chamo. De cinco minutos. Y la otra pregunta que te iba a hacer, ¿cómo ves tú la generación de relevo del Cardenales? Esa que viene más abajo de la generación que actualmente ustedes representan y esos jugadores que aún no debutan entre esos tornados Juan, del cual ya hemos estado hablando, pero Cardenales tiene una base de jugadores bastante interesante de cara a un futuro. Jugadores de 20, 21 años que todavía no han debutado, pero que le dan una buena vista, o se le ve buena proyección al Cardenales en las próximas temporadas. Sí, bueno, todavía él no ha firmado con ningún equipo en Venezuela. Estamos a la espera de qué equipo él quiera firmar. Él dice que quiere jugar con Cardenales, pero ya quedan de parte de los equipos, ¿no? Para ver qué equipo le interesa su servicio. Y bueno, si es con Cardenales, mira, para mí sería un orgullo y un privilegio que él estuviera allí. Y si él estuviera allí, yo creo que él estaría usando el número de mi papá, el 33, que supuestamente fue retirado, pero yo pediría que lo usara de nuevo. Claro, sería bastante interesante. A Juan, viste en el uniforme con eso de tu papá, que también le dio muchas glorias y bastantes cosas al Cardenales. Una de nuestras publicaciones en días pasados fue precisamente hablando del equipo de la década de Cardenales. Tú fuiste seleccionado mediante nuestro equipo de trabajo en Arroyo Club Cardenal como el campo corto de la década. ¿Cómo viste tú este equipo en estos últimos diez años y sobre todo con esa base de jugadores que nosotros seleccionamos? Mira, siempre, como te digo, siempre respetando el trayecto de esos caballos que pasaron primero que nosotros. Siempre quitándome el sombrero ante ellos. De verdad que vestir la misma camisa que ellos vistieron, jugar en el mismo equipo que ellos jugaron, para nosotros un privilegio, un orgullo, ¿no? Estar en la misma posición que ellos estuvieron. Ahora ya no se trata, como te digo, no, respetando lo que fue la trayectoria de Luis Ojo, Cesar Isturi, Robert Pérez, Miguel Cairo, Jesús Azuaje, mi papá y todas esas personas. Yo creo que para... Es algo increíble. De verdad que esos títulos que le dieron a la Fanatica, todos esos campeonatos y esa alegría que le dieron al Estado Lara, para nosotros, que yo lo vi creciendo, desde que yo estaba de pequeño que lo vi creciendo, que lo vi jugando y todo eso. Yo creo que para nosotros ahora mismo, el equipo actual, yo creo que es ahora que empiecen a hacer sus nombres, ¿no? A darse a conocer un poco más. Tenemos el material, tenemos el material. Yo creo que hay mucho talento, hay muchos, muchos nombres por el cual van a surgir y van a ser recordados. Otra de las preguntas que vemos por aquí es sobre esa pasantía que tuviste como refuerzo con los tígles de Aragua, donde incluso lograste quedar campeón como refuerzo en el conjunto de los tígles y te lo informaste en la serie del Caribe. Háblanos también un poco de esa experiencia para las personas que por aquí nos están preguntando sobre esas pasantías. Sí, mira, un saludo a Colina 53. De verdad que la gente de los tígles para mí fue un privilegio vestir esa camisa, ya que fue mi primer año irme con dos equipos de refuerzo. O sea, nunca en la vida me esperaba hacer tanto, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios que me dio ese talento, gracias a Dios por darme, por darme primeramente salud que pude buscar ese campeonato. No fue fácil, no fue fácil porque al principio sentía un poco, me sentía un poco tímido, ¿no? Me sentía como que el novato de la partida. O sea, alrededor estaba Sandy León, alrededor estaba Eduardo Escobar que está acá, estaba Hernán Pérez, estaba José Cafecito Martínez, estaba Guillermo Quiroz, entre otros piches caballos. O sea, yo decía, guau, yo estoy con esta gente, estoy jugando aquí con esta gente. O sea, me sentía como un niño cumpliendo sus sueños, ¿me entiendes? O sea, pero de verdad que eso es lo que viví con los Tigres, fueron de verdad, fueron únicos, fueron de verdad muy bonitos. Y nada, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, por aquí también otra de las preguntas que nos están haciendo, algo que conversamos minutos atrás. Es decir, ¿te tocara la oportunidad, en este caso nombran a César Hernández y se vistiera como el Cardenales? ¿Y te tocara la oportunidad de jugar en los jardines? ¿Cómo analizarías tú esta situación? Ya lo dijiste, pero para la gente que está conectando, reflejales un poco cómo vivirías tú esta situación de jugar en los jardines. Mira, yo creo que, como te lo dije ahorita, ¿no? Yo creo que a mí no me importa dónde estar, si estás jugando primera, segunda, tercera, Sior, quechando. A mí no me importa. A mí lo que me importa es jugar, estar en los primeros nueve del Aino y tratar de mi equipo, tratar de ayudar a mi equipo a ganar. De tratar de conseguir esos pases a la semifinal, final y buscar ese campeonato. Eso es lo que uno quiere, quedar campeón. No importa cómo, no importa cuándo, no importa dónde, quedar campeón. Esa es la meta. ¿Qué tiene de diferentes lugares en Venezuela y específicamente aquí en Berkisunito, en el Estadion Temerrera, a jugar allá en Estados Unidos? ¿Qué lo hace diferente, Junier? La fanaticada, la fanaticada no tiene rival. La fanaticada de nuestro país es caliente. Yo creo que la fanaticada o digamos que la temporada de invierno no es fácil, es buena. Ya por lo menos aquí, aquí es un poquito diferente porque aquí no, no, no escuchas esa misma, esa misma, ¿cómo te digo? Esa misma bulla de la gente, mire, no hay cuatro tipos atrás gritándote, mira tú, que es el otro, no, aquí es más relajado, ¿me entiendes? Entonces aquí como que falta eso, ¿me entiendes? Como que te calabre en la mente y te diga, mira tú, ¿qué es el otro? Para que tú te pongas ahí y te pongas las pilas. Pero yo creo que la... ¿Pero prefieres jugar con ese tipo de público? No, prefiero jugar con el público mío, el de Berkisimeto. Claro, bastante exigentes que son. Bastante, 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 pero uno sabe, uno sabe cómo meterse, uno sabe cómo hacer que bajen la guardia, pero la mejor fanaticada en los últimos años han sido los de los cardenales de Lara. Sí, me lo aprecio a los demás porque los demás equipos también tienen su fanaticada y de verdad que se la respeta y han sido fieles a sus equipos. Para ti, ¿cuál es la fanaticada que más te ha incomodado en tu carrera? Donde se te viene a la mente un juego en específico contra algún equipo y tú dices, wow, ese día de verdad los fanáticos me hicieron la vida imposible y se me hizo largo, larga la noche en este caso. ¿Cómo es la pregunta? Que para ti, ¿cuál ha sido esa fanaticada o ese juego en específico que más te ha incomodado jugando aquí en Venezuela? Sabemos que las fanaticadas y más cuando uno va de visitante no son nada fáciles, pero ¿qué se te viene a la mente cuando te pregunto sobre algún juego o alguna fanaticada que te haya hecho la vida imposible una noche? Yo puedo decir eso. Claro que sí. No, no, no. Yo creo que para, bueno, han sido, han sido, han sido varias, han sido varias, que no han sido fáciles, pero al principio yo decía, mira, yo quiero, yo quiero subir para esa tribuna, decía yo. Pero tenía que finalizarme. Ya a pesar de los años, ya las cosas fueron, fueron calmándose y fueron, fueron mejorando. Pero las fanaticadas, las fanaticadas, las fanaticadas en Valencia no juegan, las fanaticadas en Caracas no juegan a Caracas, Maracaibo no juegan a Caracas, no vale. Mi respeto para los maracuchos, de verdad. El que juegue con el Zulia, no, tiene el cielo ganado. De verdad que sí. Por aquí también nos preguntan si te recuerdas de Esteban Bolívar, de la Escuela de Antonio Álvarez. Claro que sí, claro que sí, fue uno de los, de los, de los coach míos, cuando llegué a ese, a ese equipo, a esa escuela de béisbol menor, fue una de las personas que, que, que me ayudó, siempre estuvo, eh, dándome, eh, ese empujoncito ahí también. Y bueno, gracias a él también, por ser quien soy hoy en día. Ya para ir finalizando. Y bueno, todas esas personas que se conectaron, que tuvieron la oportunidad de conversar contigo, en este caso, a las personas que le respondiste a tus preguntas, y sobre todo en esta difícil situación, enviarles ese saludo de, de esperanza y de tranquilidad, que todo punto, si los quiere, va a volver a la normalidad, influyendo en la actividad para ustedes, en este caso, en el riesgo organizado. Sí, mira, de verdad que, eh, gracias a la gente que se conectaron hoy, eh, hoy domingo, yo sé que es un domingo familiar, un domingo para estar tranquilo en familia, pero gracias a esas fanaticadas, a la gente que nos estuvieron apoyando en este live, de verdad que, muy contento, contento por lo que, por la entrevista, gracias a ti, Daniel. Y nada, que sigan llegando entrevistas, más entrevistas como esta, y nada, eh, un saludo a toda la gente de Venezuela, especial a la gente de Barquisimeto, un saludo a mi familia de, de, de Bobares, que ahora mismo me está escribiendo, eh, se les quiere mucho. Pero, eh, nada, sigan acatando las reglas que hay, que hay, que hay hoy en día, con lo de la pandemia, sigan en sus casas, eh, esto no es juego, esto no es juego, no se juega con la salud, traten de, de, de estar en casa lo, 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 lo más tiempo posible, o el tiempo que sea necesario estar en casa. Es un poco frustrante porque hay mucha gente que ya no, no están trabajando, no están generando, y no están donde quieren estar ahorita, pero, eh, todo eso toma su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, Dios está haciendo esto por un propósito, esto no es casualidad que esté pasando, esto está pasando por algo, y bueno, esto es para que, para que valoremos lo que Dios nos da y lo que, lo que Dios nos pone a diario. Bueno, muy bien, muchas gracias por tomarte estos minutos de conversar con nosotros y con la fanaticada de, de Cardenales a través de, aroba.co, Cardenales, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones que, que tengamos, y bueno, eh, reconectaron, también darle muchas gracias, y decirles que esta es la primera de nuestros contactos que vamos a estar haciendo, con los contactos, eh, que, eh, собой. Tengo que, eh, Junto de los próximos, eh, a los vendidos a través de, arroba, club perdonante. Seguro, seguro que sí, mi gente, bueno, ya pronto van a tener a, van a aparecer ahí en, en el, en el I diferentes, para que disfruten también de su, de, y bueno, se me cuidan, Dios me lo bendiga. esperemos vernos pronto con el favor de Dios bueno que Dios me lo bendiga y ya ustedes saben quédense en casa